¡Firme y convencida! ¡Apruebo de salida! ¡Firme y convencida! ¡Vienes a trabajar! ¡El 4 de septiembre vamos a aprobar! ¡Ahora que estamos juntas! ¡Ahora que estamos juntas! ¡Ahora que sí nos ven! Esta es la primera constitución escrita por un órgano paritario en la historia de la humanidad y eso ha tenido un resultado. Las vidas de las mujeres, de las niñas, de las diversidades y disidencias sexuales y de género están en el centro de la propuesta constitucional que estamos ofreciendo al país que puede significar la erradicación de injusticias de siglos en realidad. Es muy buena porque aparte informa y demuestra que las mujeres somos líderes, somos empoderadas. ¿Para que haya un cambio? Porque la otra no nos servía de nada a nosotros, al pueblo. Y esta, yo creo en ella, sí, en cuanto a prueba. Pero mucha más información es más específica, entre casi todos los artículos en comparación con la constitución que va a aprobar en una constitución.cl, que lo puede ver por el celular. Sí, a dos mil pesos. Hoy se recoge en la nueva constitución como un punto central que recorre todo el texto, que es el reconocimiento de la participación política de las mujeres y disidencias, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Tenemos una guía? Sí, es. ¿Dónde? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Ya te quedó? Sí, sí, sí. ¿Me puede ser preparado? ¿Viste? ¿Vale, sí? ¿Vale, sí, tiene? ¿Vale, sí, tiene?